Porque aunque ustedes no lo crean, sí, el reggaetón tiene sus fanáticos y sus fanáticas y una de ellas pues es nuestra invitada en este momento, Paola García que está en las mañanas con uno. Hoy es el día de los abrazos. Tengo que darle un abrazo, un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Bienvenido. Una delicia, qué rico verlos, qué rico estar aquí. Soy televidenta, los veo cada vez que puedo. Me encanta eso. Me encanta eso. Y me encanta lo que están haciendo. Muchas gracias. Nosotros también somos seguidores de todo lo que has venido haciendo cuando estabas en Así Somos y Qué, ahora con el nuevo proyecto de la revista directora de 15 Minutos TV y también como presentadora a Red Más de la parte de entretenimiento. Tú eres emprendedora y debería invitarle a Hernán a su programa de visionarios también. Que está estrenando el programa, me di cuenta. Estrenando y la invito para que lo vea esta noche a las 10 y 30. Sí, a ver, me gusta. Pero venga, yo me voy a ver un poquitico atrás. ¿Cómo es el tema de que le gusta el reggaetón, Paola? No me gusta, me encanta. ¿En serio? Pero una cosa es, a ver, yo entiendo, Mónica le gusta el reggaetón porque ella, digamos, dentro de su vida social, el reggaetón es algo importante. Pero en el caso particular tuyo, pues, yo sé que tú eres una mujer ya, digamos, con experiencias. Pero me está diciendo, vieja, entonces, Mónica, que es una mujer joven, pues tiene el hecho de que le guste el reggaetón. Con usted que ya está creciendo aquí, hace bailar el reggaetón. Somos caleñas y a los caleños, además de la salsa, nos encanta también el reggaetón. Todo lo que tenga movimiento nos gusta. ¿Y te gusta qué? ¿Pero la letra o la del ritmo? Las dos, o sea, digamos que sí, no se puede negar que hay reggaetones con unas letras espantosas, pero particularmente a Don Omar me parece a mí el rey del reggaetón. ¿Sí? Sí, y me parece que el ritmo de una letra bien escrita, bien cantada, es una maravilla. Y de los colombianos. Eso enrúbal que sea. De los colombianos creo que Jay Balvin, sin lugar a dudas, está por encima de todo. Sí, sin límite, sin parámetro. Muy bien, entre gustos y gustos, siempre hay gustos. Bueno, vamos a hablar entonces de tu carrera. Actualmente estás dirigiendo el área de entretenimiento del canal Claro. Sí, de Día TV. ¿Eso qué fusión tiene? O sea, básicamente tienes que ser ahí. ¿Por qué tantas tareas se tocan? Muy bueno, muchas, muchas realmente porque es como crear toda esa franja de entretenimiento que se, digamos, se divide a lo largo de toda la parrilla de programación. Entonces estamos con 15 minutos TV que tiene dos contenidos distintos. Uno es de música, otro es netamente de farándula y esto va todos los días. Y aparte de eso, pues también la franja de entretenimiento o la sección de entretenimiento que tiene Red Más Noticias. Ah, ok. Que también es todos los días y el ritmo de noticias. Y ahí sí estás presentando. Ahí lo presento. Ahí lo presentas tú directamente. Muy bien. Y con el programa, el nuevo formato de la revista TV, 15 Minutos, estás dirigiendo y ahí está la conducción de Marcelo y de Juance, ¿no? Y de Juance Quintero. Como digo, yo tengo a mis dos hombres ahí, a mis dos machos, para manejarlos, para regañarlos, para mimarlos, para de todo. Ok. ¿Por qué escogieron dos hombres? Uno pensaría que para un programa de entretenimiento donde necesitan enganche de los dos públicos, tanto el masculino como el femenino, por lo menos una mujer, pero son dos chicos y muy apuestos. Pues todo el mundo nos pregunta lo mismo y tiene que ver un poco con eso. Es como salirnos del esquema que la gente piensa que el entretenimiento es solamente para la señora desocupada que no tiene nada que hacer o para las mujeres que son chismosas. Eso no tiene nada que ver. Además, una cosa es el chisme, otra cosa es el entretenimiento. Los dos tienen su público, los dos son válidos. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es entretenimiento y si tú ves formatos internacionales, hay hombres absolutamente guapos que se han destacado en el mundo presentando entretenimiento, algo muy entretenimiento que ellos lo hacen. Y dijimos, ¿por qué no nos vamos con algo así que hasta ahora en el país nadie lo está haciendo? Y creo que lo estamos haciendo bien, además con los personajes que la gente quiere, que reconoce que son talentosos y son guapísimos. Sí, ¿qué les han dicho hasta el momento? ¿Cuáles han sido los comentarios? Pues todos muy positivos, porque además ustedes saben que ahora con las redes sociales, pues si la gente no quiere tener misericordia, no la tiene. No, tal vez. Le puede decir lo que sea y lo que sea. O te amo o te destruye. Claro, claro, y eso es en segundos y en minutos. La verdad, los comentarios han sido muy buenos. Ha gustado mucho esa apuesta que era realmente lo que yo más quería que pasara con el programa. Y es eso, que simplemente fuéramos un espacio, como dice su nombre, para entretener, para divertir, para relajar. No ni para votar en malos comentarios, ni mala leche, ni todo este rollo, sino una cosa donde la gente pudiera descubrir qué está pasando en el mundo del entretenimiento, qué está pasando con las estrellas. ¿Y vas de la mano de la directora de la revista de 15 Minutos? Por supuesto. ¿Las dos, digamos, trabajan en concordancia? A Paola Romero, que es la directora de la revista 15 Minutos, tengo, aprovecho aquí además para mandarle un saludo y agradecerle, porque ha sido un trabajo totalmente en equipo, donde uno, digamos, los dos estamos a disposición del otro y nos complementamos todo el tiempo. Por supuesto, esa era la idea, como ampliar ese reconocimiento que ya tiene la revista y empezar a formar como ese cross media, no estar en televisión, estar en medio impreso, estar en internet, cubrir todas las puentes. Pero viene siendo como el formato de la revista llevado a la televisión, más o menos ese mismo estándar de contenido y de calidad. Bueno, claramente no, porque la revista es mensual y nosotros vamos diarios. Sí. Pero sí hacemos un cubrimiento de registros de cosas que trae la revista para que la gente sepa que ahí está, que la lea, que no se la pierda y cubrimos, por supuesto, también todas las portadas de la revista. Buenísimo. ¿Cuánto tiempo ya de carrera profesional llevas tu padre? Uy, oye, tanto tiempo. Bueno, si ahora te pareció que ella estaba grande para bailar reggaetón, cuando te diga cuánto tiempo llevo trabajando en esto. Bueno, Tico, voy a hacer el paréntesis. Una cosa es que entre gusto y gusto no hay disgusto y otra cosa es el tema cronológico. Sí, sí, sí. A suerte le gusta el reggaetón y no le gusta... Voy a empezar por decir que empecé muy joven, mucho, pero ya llevo, uy, ya llevo como más de 20 años trabajando. No, fregués. Empezaste en Telepacífico. En Telepacífico, o sea, Telepacífico fue mi gran casa. Quiero mucho a Telepacífico porque creo que ahí formé las bases de muchas cosas que se hacen hoy en día. ¿Qué hacías allá? Empecé haciendo una sección de cierre del noticiero NotiPacífico, que creo que ya no existe. No. ¿Se acabó NotiPacífico? Pero hay años. Ahorita está Noti5, 90 minutos y más noticias. Bueno, que eso llevan también muchos años. Muchos años. Claro, es que NotiPacífico era del canal propiamente. Y tenía una sección de cierre que se llamaba Los Rumores de Paola y Paula, con Paola Díaz, una actriz que no sé si ustedes recuerdan. Y lo que hacíamos eran rumores políticos. Ahí comencé después, ya bueno, tuve un programa de música que se llamaba La Noche, tuve un programa de deportes que duraba como cinco horas, que eran los domingos y se llamaba La Tarde. ¿Cinco horas? Como cinco horas. ¿Y hablaban que de la América del Cali o qué? Nos metíamos a las concentraciones de la América, a las del Cali, cuando eso era cuando el Cheche Hernández era el técnico del Cali. Y Jaime de la Pava, el de la América. Imagínate cuánto tiempo. Y en estos programas, ¿tu función solamente era ser presentadora o también empezaste a editar, a hacer notas, a hacer periodismo? Digamos que uno ahí empieza así, bueno, sobre todo cuando uno viene de un canal regional donde no hay tantos recursos, no le toca hacer absolutamente de todo. Pero eso es lo que uno agradece después, porque realmente nunca vas a poder ejercer esta profesión si antes no te ha tocado ir a mojarte buscando una nota, si antes no te ha tocado ir a rogarle a alguien que te dé el pulo, la declaración que tú necesitas que te den. O sea, si eso no pasa antes de tú sentarte aquí, no eres el mismo. Es verdad. Entonces lo agradezco. Entonces haces, digamos, el curso básico en Telepacirco y ¿cómo llegas a Bogotá? ¿Quién te trae? Llevo a Bogotá por Paola Díaz, la que presentaba conmigo el tema de los rumores de Paola y Paula. Ella es actriz, estaba trabajando ella en City TV, le salió un coprotagónico de una novela y me dijo, no puedo seguir en City, ¿por qué no vienes a presentar el casting? Yo no lo pensé, yo de una dije, como que bueno, listo, me voy. Llegué, quedé, está, y cuando ya estuve acá, yo dije, bueno, ¿yo qué hice? O sea, porque adaptarse a la vida en Bogotá no es tan fácil. ¿Y el casting de qué era? ¿Qué formato? El casting era para presentar, en esa época en City, eso se llamaba las sitiadas, entonces uno lo que hacía era que estaba en directo, en un programa que era mediodía, cubriendo cosas y contándole a la gente qué pasaba en los parques, el evento que había no sé dónde, eso fue lo que empecé haciendo. Bueno, era más horrible, porque yo no conocía nada, yo no sabía ni qué era la séptima, y me tocaba salir hablando de dónde estaba, y qué pasa esto, y qué pasa lo otro. Y te viniste, o sea, aventurera en cierta manera, ¿no? Como una loca, como una loca, y los primeros seis meses lloraba todos los días. Oh, Paulita. Porque es difícil, bueno, no sé si uno se acostumbra, o la gente en Bogotá se ha abierto un poco más, pues imagínense, yo vivo acá hace como 18 años, de esa época hasta acá, pues ya ha llegado cada vez más gente afuera, y creo que el bogotano ya lo recibe diferente, pero al principio fue complicado, entonces uno llega con su pantalón blanco, uno llega hablando duro, Con la salida, pero claro, o sea, uno llega calentando como uno es. Y siempre hay como un rechazo. Y iba a la panadería a pedir la chuspepán. Claro, la chuspepán, y tú no conoces a nadie, te pierdes saliendo a la esquina, y fuera de eso el frío nos pega durísimo. Yo lloraba todos los días en mi vida. Bueno, pero superes, digamos ese tema, estás en City un rato, y después, ¿qué pasa? Bueno, y después de City vino una etapa muy interesante en mi vida, que nunca esperé que me fuera a pasar, y es que empecé ya a trabajar detrás de, haciendo comunicación política de campañas presidenciales, que es un rollo completamente distinto, produciendo piezas audiovisuales de campañas políticas, es decir, comerciales, programas, debates. Esto fue algo bien interesante. Es un ritmo fuertísimo, pero además lo que les digo es aplicar tu oficio, pero a un tipo de comunicación que es completamente diferente. Un reto supremamente diferente, porque venías haciendo entretenimiento, algo de cultura, hasta deportes, pero ya meterse con la parte política así es. Donde cada palabra que el candidato diga cuenta, donde hay que decirlo así y no asada, entonces es súper estratégico. Niñas, les invito para que veamos la siguiente información y después vengamos a jugar yenga al estilo caleño. Sí. El presidente de la yenga es Marito, ¿no? Ah, ¿verdad? Pero ojo, tiene que hacerle caso porque si no... Yo estoy viendo eso tan complicado. Es que se complica más porque el yenga pregunta. Ay, no. Yo luego les contesto o muevo eso por las dos palabras. No, 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 pero mujer mía, usted sabe que usted es la mujer que tiene... Empezamos con la camisa azul así, de la noche. Maña, maña. Es que este negocio es una belleza, ¿no? Es mágico, mágico. Este negocio es una belleza, así es. Bueno, muy bien, vamos entonces a continuar con Paulita y vamos con la yenga, ¿no? Instrucciones, ¿ya las vio, Juancito? Sí, me tiene estresado. No, no, no. Solo con un dedito puedo ver la picha. Solo con la yenga, pero... Mientras las vas sacando, mientras vas pensando, vas maquinando cuál es la pieza que debes sacar, tienes que ir respondiendo a una de estas preguntas que tú mismo vas a sacar de este pocillo mágico. Entonces, arrancas. Yo voy... Sígame, me tiene preocupada. Ya, tú la voy leyendo y tú vas sacando la picha. Ya sabes la mecánica, ya te expliqué. Y la acomodas arriba. Solo con una mano, Paul. Si con una mano, muy bien. A la repartición de paciencia no fui. Opa. Qué cosa que nadie le ayudó. Y la pongo que yo quiera, ¿dónde? Al transverso. Aquí, así. Exactamente. Muy bien. Dijo, al contrario, pero tienes que responder la pregunta. Y entonces, ¿cuál es la pregunta? Dice, ¿qué error no perdonas en una noche de pasión? La media puesta no se perdona en la noche. ¿La qué, ala? La media puesta no. O sea, que el hombre se deje las medias puestas en la noche de pasión, eso no se perdona. Oye, pero en estos días me estaba enterando de que hay unas medias veladas para hombre. No, pues peor aún. ¿Pero chiquita? No, ninguna de las anteriores. No, 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 hay unas medias babuchas de veladas, ¿no? ¿Esa no aguanta? No, fatal. O sea, ninguna media y menos en la noche de pasión. ¿Y si es de colores? Tampoco. O sea, cero media. Cero media. ¿Así sea en clima frío? No importa que estemos en el páramo, medias no. O sea, eso te saca corriendo. No, pues eso le baja la pasión al que sea, ¿no? Eso le baja la libido. No, no sé, no sé. Va terrible, va terrible. Muy bien. La pregunta, dejémosla en punta. ¿Sí? ¿Cuál es? Sí, la pregunta saca y la dejamos en punta. Y yo la voy leyendo y mientras tanto... ¿Y yo te acepto hacer esto otra vez? Sí, pero léela, por favor. Vamos a darle tiempo para que piense. ¿Qué prefieres en un hombre? ¿O qué te captura la atención primero? ¿La boca o los ojos? Quieta. Aquí estamos con Pablita, que entre otras la dejamos así como en stand-by con la yenga. Ay, pero aquí tengo una pregunta para contestar. Con una pregunta que ya la analizó. Recuérdela, recuérdela. Claro que lo importante es hacerlo así como de la noche a la mañana, pero ¿cómo es la cosa? ¿Qué prefieres? ¿Que los labios o los ojos? En un hombre. En un hombre con la primera impresión, ¿no? Sí. O sea, el primer impacto. ¡Paca! Primer impacto. Los ojos, yo sí, la verdad, creo que los ojos sí reflejan mucho de lo que esa persona es por dentro. ¿Sí? Si son unos ojos sí de sinceridad, honestos, o si son unos ojos de malicia. ¿Y si de... ¿Ojos de malicia? ¿Ojos de malicia? Que, bueno, que son interesantes. En un momento de la vida, los ojos de malicia, no es chévere. O sea... ¿Verdad? Sí. Pero en un hombre, ¿eh? Hombre con boquita delgada o boquita gruesa. Gruesa. ¿Sí? Sí, gruesa. Ah, bueno. Pero la llegas, o sea. Ay, yo también. Ay, yo no, 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 ájale, ájale, ájale. A ver. Ay, me tienen estresada con esta cosa. Tranquila, tranquila. ¿No? No, sí, sí, la que quieras. Pero eso está torciendo. Es que la ven como muy acelerada. Pero claro, está bien, bien. Ya le cogió la técnica, mire. Es con una sola mano. Sí, es empujando de a poquito. Una sola mano. Eso, muy bien. Listo, listo. Muy bien, Paula. A ver, Paulita, mientras vas, Hernán acomodando la yenga, también te toca a ti pregunta. Otra, otra. Y esta está como muy grande. Esta está así, gruesa, así como te gusta. Dice, ¿cuál ha sido la propuesta indecente, más indecente que te han hecho? A ver. Ay, no. No tienes que decir nombres. Así fue reciente. O sea, así indecente, pues, que se pueda contar. Indecente. Puede decir... No, es que la única que tengo no se puede contar. Pero sin entrar en detalles, pero ¿qué pasó? El contexto. ¿Cómo arrancó la cosa? Pues digamos que en esas épocas complicadas de Cali, ¿saben ustedes a qué me refiero? Sí, pocas calientes. Sí, exacto. Llegaban propuestas un poco descabelladas y una vez me dijeron que por qué me acompañaba a comprar una isla. Oh, my God. ¿A comprar una qué? Isla. Sí. ¿A comprar una isla? Ah, poquita plata tenía el personaje. Y en ese momento tú estabas haciendo ya tal la visión, era reconocida. Estaba empezando, estaba empezando a modelar y todo ese rollo. ¿Cómo hace una mujer... Bueno, ahorita te toca a ti. Ya otra vez. ¿Así rápido? Bueno, espérame que lo sacara. ¿Qué hace una mujer en esas circunstancias y conociéndote a ti, que siempre has sido una persona, digamos, bien puestecita y sobre todo que no necesitas más de lo que has hecho en tu vida, para torear y decir que no? Porque es que ahí viene el tema complicado. Sí, de acuerdo. Pero yo creo que cuando tú muestras tu carácter también el otro sabe hasta dónde llega y cuándo... Y con quién se mete y con quién no. De acuerdo. ¿Sabe cuándo puede seguir insistiendo y la persona va a caer o no va a caer? Pero si me imaginas un hombre en una isla. Imagínate. ¿Por qué no le trata de torcer la cabeza? Pero no, no, no. No podría. Esa. Lo que más importa es eso. Llega, Paulita. Ah, esta es otra, bueno. ¿Otra? Esta es preguntadera, llengata. Sí, ametrallada. Uy, ahora esto sí se ha complicado. Yo no sé de qué saco. ¡Guau! A ver, Paulita, no te vas a poner nerviosa con esto. Tócala, a ver si sirve. O sea, si tú la tocas previamente y puede salir... Sí. Exactamente. Muy bien. No sé si esta salga tan fácil, Paula. Ay, ¿qué es? ¿Con cuál textura conquistas más? Muy bien. Una mano. ¿Con encaje o con seda? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo es la cosa? ¿Con cuál textura conquistas más? ¿Con encaje o con seda? Yo creo que el encaje siempre será mucho más sexy, ¿no? ¿El encaje? No, pero tú. Sí, no, yo creo que sí con encaje. ¿Y en algún color en especial? Negro. Encaje negro es de lo más sexy que hay. ¿Y en qué parte de la ropa interior? La pregunta no decía todo eso. No habla. No complemento siempre. Pero sí, ¿completí, cuantarizo, dos piezas? ¿Dos piezas? ¿No? Sí. Está chévere. Sí, dos piezas, dos piezas. Me pregunta. ¿No le gustan dos piezas? Sí. Ah, ¿yo? ¿A qué le digo que no? Sí, sí. Y le brilla a los dos diferente y todo. Entonces pregúntale a mi prensito a Paulita. Bueno, mucha atención. ¿Usted la sacó por allá? Bueno, no saca. Está el que se compromete ahí. Esta me la dejaron fácil. Ay, Paulita, a mí me es cosa rarísima. Mira, ¿alguna vez te has disfrazado para tu pareja? No. ¿Pero te gustaría? No, tampoco. Porque yo creo que me sentiría ridiculísima y yo creo que mi esposa moriría de la risa. O sea, si yo le salga disfrazada, no sé, de gatúela. Mira, ¿a usted qué le pasó? No. ¿Se enloqueció? No. ¿De palmera? No, yo creo que hay que tener personalidad para eso. Con cocos y todo, no. Sí, yo no la tengo. Veo que Mónica la tiene, yo no tengo la actitud. No, 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 no. No, hay que tener la actitud. O sea, si de verdad tú la tienes y es tu personalidad, hágala. Por eso, pero si tú tuvieras la actitud, ¿te gustaría, por ejemplo, sorprender a tu marido con qué tipo de disfraz? Si tuviera la actitud, bueno, sí, tal vez. ¿Como, por ejemplo, cuando? ¿Es una vaina con látigos? Algo sábado masajista. Si tuviese la actitud, que no la tengo. ¿Con látigos? ¿Con látigos? ¿No? No, sí. ¿Y te llama la atención de pronto que tu pareja se disfraza? No. No, 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 a mí no. Se te va a parecer... Se imagina a su esposo vestido de... ¿Cuéntate de Superman? Me le muero a la risa. Y él se moriría a la risa de mí. Es disfrazado de Ken, del novio de Barbie. Ah, de Ken. Sí, ¿no? Pero es que Ken se vestía de formas diferentes. Ay, yo sé qué sé. De Barbie. De Barbie. No menos, Barbie que tiene de sexy, nada. De banana, para un pijama. ¿Qué hago estas, no? Eh, eh... Ay, no. Ay. Cuidado. Ay, bueno. Ay, bien, con una mano nomás. Sí, ya, ya, ya. Acordé que es con una. Si se llega a caer, puede haber penitencia, ¿no? No, yo no quiero penitencia, porque son las preguntas. Imaginen la penitencia. Hernán. Gracias. Aquí las penitencias las pone Hernán, ¿no? ¿Cómo no? Así. Cualquier cosa. Pero es que ustedes lo hacen siempre en todas esas trampas, porque ya saben cuáles son. Lo hemos hecho, pero el récord de tumbada lo tiene Mónica todavía. Siempre se me cae bien. Uy, esta está difícil. Esta está... Voy a dejarla para cuando le toque a Paula moverla, ¿ya? ¿Sí? Sí. Para ponerle más tensión. Qué mala. Para que me ponga nerviosa y la tumba. Viste, aparte de eso que... Claro. A ver. Con tal de que a mí no se me caiga antes, pues, todo está bien. Está bien. Uy, la puso complicada. Ahora sí. Bueno, hágale la pregunta, pues. Ahora sí, Paulita. ¿Alguna vez te has enamorado de dos personas a la vez? No, y debe ser terrible, ¿no? Debe ser horrible uno... Además, creo que sí se podría, pero me parece que debe ser horrible. ¿Tú crees que se pueda de pronto compartir el amor con dos personas? Sí, o sea, yo digamos que decidí ser fiel por una decisión, pero si tú lo analizas, yo sí creo que el ser humano no vino a este mundo diseñado para la fidelidad. Fue algo que aprendimos, que nos impusieron, entonces decidimos seguir. Entonces es muy fácil que a uno le gusten muchas personas. Pero, bueno, que le guste, pero que no se enamore. Bueno, que te enamores, pues sí, también te puedes enamorar. Pero todo ese amor es complicado. Te puedes enamorar, pero creo que eso nunca será un buen negocio. No, ni económico y tampoco por salud. No, económico valísimo. Porque tiene miedo, una enfermedad también. Una enfermedad, fuera de eso, tu tranquilidad mental, además, ¿dónde quedan tus valores? ¿Puedes tú llegar, decirle una cosa a una persona y después ver al otro y darle un beso? ¿Usted qué es horrible? Eso es horrible. 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 ¿Pablita? Ay, no, es que ya no quiero más esto. Está volando, está volando. No quiero más esto. A ver. ¿Ya había jugado a Jenga? ¡Nunca! ¡Nunca! Ah, pero lo estamos haciendo muy bien. No, pero lo está haciendo bien para hacer la primera vez. De lo que le decía ahí. Lo estaba haciendo. Si tiemblas, ¿por qué? Si tiemblas, ¿por qué? Una mano, una mano. Una mano. Igual puedes cambiar de mano, bueno, solamente con una mano. Uy, 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 eso es mi cuello. Pero se está torciendo. Está haciendo trompo. Es una mano y no un dedo. Exactamente. Pablita, ¿ustedes aceleradas así? Por eso te dije que esto era perfecto para mí porque yo no tengo paciencia. O sea, tú para jugar golf, la nadie culpó. No, yo soy súper impaciente, entonces quizás haría de hacer esto todo el día de mi vida. ¿Pero crees que eso es tuyo, de familia, o porque las caleñas somos aceleradas? ¿Será que las caleñas somos aceleradas, sí? He escuchado eso en algunas partes y puede ser muy cierto. Bueno, puede ser, sí, puede ser. Voila. ¿Lo logró? A ver. Esta pregunta por lo general se la hemos hecho a hombres, pero te tocó por primera vez. No, bueno. ¿Duermes en pijama, ropa interior o en pijama y cero sexy? Yo duermo cero sexy. ¿Cómo es tu pijama? ¿Pero qué es cero sexy? Cero sexy esta pasta acá, con medias peluditas y todo. ¿Pero no dijo que las medias no? No, pero para dormir, dormir. O sea, ya en el momento de la pasión la media se va, pero tengo una pijama de huellitas de vaca. O sea, cero sexy, cero sexy, con un moño acá en la cabeza. Pues, ¿y el marido qué? ¿Tranquilo? No, a ver si me dice que qué hago con ese moño en la cabeza. Pues yo le digo, no sabes lo cómodo que es dormir con el moño en la cabeza. ¿El moño qué función tiene en la cabeza? Uy, el pelo me estorba para dormir, entonces yo claro, me lo cojo acá como una cebolla, me veo cero sexy, cero bonita, pero a mí no me importa. Y claro, y me da mucho frío, entonces yo no para dormir, nada de bebedo, ni nada. Dale, te toca. Luchaba por todas partes. En peluchadísima. Bueno. A ver, Pablita. Señoras y señores. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si se cae? ¿Qué pasaría si yo tiro el cae? No, si hay penitencia y punto. No, la de la mitad aquí. Esa, esa, esa. Ay, Mónica, para que se caiga, no mala. Ay, sagrado. No, mentira, bancarista. Esa, esa, esa. Ay. ¿No, esa no? Bien, bien, va bien. Marito dice que sí, Marito dice que sí, tranquila. Te veo que este hombre era el duro del tema. Me la está poniendo tres, ¿sabio? Calma, eso, muy bien. Listo. Siguiente pregunta. Oiga, esto es, como buen primíparo, lo está haciendo demasiado. Sin duda. Demasiado bien. A Hernán se le tiene que caer porque es que nunca se le ha caído. Es más, ha quitado la ficha sin ver. Hoy va a ser tu día. No invoque. Hoy va a ser tu día. A ver, esa está fuerte. ¿Crees en el sexo por internet? Uy, eh. Uy, penas. No, 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 no. Digamos que es una manera que la gente utiliza hoy en día para encontrar pareja, es válida y bueno, también, pues sí, para el tema del sexo, pero yo sí creo que no. Eso tiene que ser así como... O con tu pareja estable, digamos, si se van de vacaciones, van a estar seis meses separados, sería una opción. ¿Con la pareja separada? Perdió, se leenó, se cayó, así sea una, pero se cayó. La mía, la mía. Se cayó. Nada, la mía. Se cayó. No, hombre, la mía. No se ha caído. Pero entonces, esa hoja es una manera divertida de romper la monotonía. Sí. Puede ser chévere. No lo ha hecho, pero parece que puede ser interesante. No, señora, se cayó mi bloquecito. Ficha que suene, es porque perdió. No, no, se cayó la mía. Aunque mire eso como lo dejó desordenada. Ahora sí se cae, si nos caen otras culpas. Es que ella empieza a estresarse. Es que mire cómo lo dejo. Esto es estresante. Pablita, ¿cuándo va el programa de 15 minutos? ¿Qué día? Va de lunes a viernes a las 4 de la tarde. 4 de la tarde, media hora. A las 4 de la tarde, media hora, media hora. Entonces, lunes, miércoles y viernes, está Juan C. Quintero al aire, con farándula y entretenimiento. O sea, noticias de cine, la farándula internacional, todo este rollo. Y los martes y jueves, está Marcelo Cezanne, con música. ¡Bien, China! No, pero ¿cómo quitas eso? Ahora yo te voy a quitar. Bien, China, no sé, no sé. Mira, acuérdate que lo único que no se puede quitar es el piso de arriba. De resto, las demás, del segundo para abajo, lo pueden mover. Yo tengo aquí mi asesor. Hay varios que tienen todo. Marito, Marito. Marito me va a decir, ¿qué debo quitar? Pero es que es el presidente de la JEC. Si se me cae, es tu culpa. Sí, y si se le cae, hace penitencia entre los dos, Marito. Te toca. ¿Otra vez ya? Sí. ¡Wow! Entonces, Juan se se encarga como de... ¿Qué pasó con Fútbol y Tacones? Fútbol y Tacón sigue. Ahora está eso, Neacubíes y Ivana Uribe. No, pero yo llevo dos años en no estar ahí porque, pues, ya, digamos, uno compre ciclos y pasea al noticiero. Entonces, ya había que evolucionar. Pero fue maravilloso. Yo quiero mucho ese programa porque me dio muchas cosas importantes. Cuálquita. ¿Y viste el partido anoche? ¿Cualquier alguien para arriba? Ah, listo. ¿Viste el partido anoche? No, porque estaba al aire. ¡Ay, no! ¡Mentiras! ¡No! ¡No me engañes! Maldito quiere hacer penitencia con Paula. Ya lo vi. ¿Pablita es de Millonarios o del Cali? De la América, señor. Ah, no. Orgullosamente estoy en la B. ¿En serio? Es de la A, la B, la C, la D, la F. ¿Y será que no se va a caer? No se va a caer con cualquiera. No. ¿Cómo descargas? Dale, dale. ¿Cómo descargas tú tus emociones, tus sentimientos? Físicamente tienes que buscar la manera en que se sostenga lo de arriba. O sea, creo que no me entendió, pero... Esto es un ejercicio mental. Paula está acostumbrada a los ejercicios físicos. Es decir, ¿es válida? Esa es. ¿Es válida? Esa es. No, ¿dónde? Ay, Juanita, me la puso dura a mí. Ay, Dios mío. Me la puso dura. ¡Ay! No puede ser. Y ya estaban grabando porque no le tenían fe. Pensaban que se iba a caer. Ah, ¿qué dijeron? Tú practicas mucho deporte, Paula. Paula es muy a las 5 de la mañana levantándose. ¿A dónde vas? Bueno, yo soy afiebradísima por el deporte, el ejercicio. O sea, es como una de mis grandes pasiones. En efecto, yo me certifique como personal trainer. Es algo que hice por pasión. Entonces, entreno en un nuevo estudio que hay ahora en Bogotá, que me parece que tiene un método interesantísimo que se llama el Orange Theory Fitness. Y aparte de eso, monté el gimnasio en mi casa. Entonces, yo tengo mi gimnasio para mí. Yo me entreno a mí mismo. ¿Y qué tiene tu gimnasio? ¿Es funcional o es el tradicional de pesca? No, es funcional. Entonces, yo tengo TRX, tengo pesas libres, tengo bandas, tengo step, balón, absolutamente de todo. ¿Y practicas el deporte sola o en pareja? Los fines de semana en pareja porque mi esposo no madruga ni porque le digan que le van a pagar un millón de dólares. En cambio, yo sí soy muy madrugada. Entonces, yo a las 5 de la mañana, 5 y media de la mañana, ya estoy de pie haciendo ejercicio, entreno una hora. Y los fines de semana, si entrenamos juntos, se te va a caer un presiento. Sí, él está esperando aquí que estemos concentrados hablando. Para él, se cayó, se cayó, se... Hernán... Que se caiga eso. Pero así no tengas que madrugar... ¡Jolena! Así no tengas que madrugar entre semana, tu rutina fija es levantarte a las 5, 5 y 30 hacer ejercicio. Sí, si no tengo que madrugar entre semana, si los fines de semana sí me relajo, me despierto un poquito más tarde. Pero no, no, tampoco. Pero es que es una delicia hacerlo temprano. Quiero que veas lo que a continuación va a suceder en la llena. Moni, pues yo no sé, yo creo que esto está como... Es que ya entré en desespero ya. Le conozco a la hora. Pues es que eso ya desespera. ¿Sí, es cierto? No, yo sé que... ¿Qué quita uno a estas alturas del partido? No, es que usted ya dejó eso como un trompo torcido. ¡Bien, Moni! ¡Bien! ¡Moni, Ari! ¡Bien, Moni! ¡No puede ser! ¡La logró! ¡La logró! ¡La logró! Falta que la ponga encima, sí. ¡Ay, no, no la quiero, Moni! Sí, toca que la ponga. ¡Vejémosla ahí! ¡No quiere, no cabe, no cabe! ¡No, la corres! Como ustedes la acomodaron, caben dos. No, la corres, la corres. ¿Cabe en dos? No, otra vez, ¿hay que correrla? ¡No, con una mano nomás! ¡Ay, no, eso está muy difícil ya! ¡Con una mano! ¡Moni! ¡Cabe, ahí cabe, Moni! ¡Ahí cabe! ¡Ahí cabe! ¡Bueno! ¿De verdad yo qué hago? ¿De verdad yo qué hago? Socia, no sé. La verdad, Paulita... Paulita, eso es todo tuyo. Hay una pregunta que la voy a decir porque de pronto me toca a mí, pero dale. Mi asesor me abandonó, no se han dado cuenta. ¡Ni me mira! ¡Ni me mira! Marito, no vas a mover la mesa porque eso te juega en contra. Pero esto es tu necesidad de ubicación. Ni todos, o si no. No, 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 no. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Yo no fui capaz de sacar esa. ¡Hernancito! 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 ¡Túmbala, por favor, túmbela. Pero vamos bien un poquito. ¡Túmbela, por favor! Bueno, pregunta. A ver, nos quedan todavía tres preguntitas, Paula. ¡Hernancito! 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 Bueno. ¡Yo le hago, pero... ¡Mírala la cara! ¡Mírala la cara! Yo le hago, pero esta pregunta también está buena. Ustedes verán si se concentran en lo que responde Paula o en los que a mí se me caiga ¿Cómo conquistarías a Hernán Orjuela? Actúa. ¿Qué? Ah, pero es con actuación. Sí, nos dijeron que tú eres una gran actriz, que estás en el casting de la última novela. Sí, no, es que me contratan. Concéntrense allá. Con esta mujer, yo me ruborizo. Óyeme, yo te he visto en televisión, ¿sí? ¿Eres tú? Creo que sí. ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Paula, pero que no tan lindos tienes, ¿sabes? Pero mira, amigo, te ves hermosísima persona. Gracias, Paulita. Este se va a conquistar muy fácil. No, muy fácil, sí, 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 sí. Tengo que sí, tengo que sí. Mira. No, pero no. Está malo. Venga, vos sí me ayudas. Es la cara, es que... Bien muy. No, es que está brutal. Bien muy. No, eso ya no. Bien muy. No, eso ya lo tiene. ¡Ay, la encontró! Esa es la... Controla, la encontró, señores. ¿Quién creyeron? Yo les he acabado. Pero ahora que tengo que ver, no soy yo. Ojo. Pues no le meta terrorismo. Ojo, Moni. Moni, ojo. Moni, ojo. ¡Ah! Ya, acabó el juego. Listo, tan chévere. No se acabó el juego. No, ¿yo qué voy a hacer? No tengo niña de apagón. A mí me encanta la parte central de esa Jane, ¿cómo está una X? Ahí hay una, ¿no, Marito? Ahí hay una que aguanta, ¿no? Como una o dos. A mí me parece que ya ninguna aguanta. De analizar. No, 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 no. Claro, Marce, entonces. ¿Cuál era? Hoy está de una tensión. Pregunta. Ya pone ro asusta. No. Hable, hable. No, te queremos. ¿Qué prefieres, Paulita? ¿Qué prefieres, amor o dinero ilimitado? No, amor. ¿Amor? Sin lugar a dudas, amor. O sea, no hay nada más rico que uno llegar a casa después de un día de trabajo y encontrarse una persona que te quiere, que te abraza. No, eso sí no tiene precio. Así está en los rines. ¿La sacó? Pues chévere, no está en los rines. ¿Cuál? ¿Cuál? Pero hay ciertas crisis que una mujer cuando es independiente también puede ayudar a resolver. Claro, y creo que es una maravilla de la relación. Es una maravilla de las emociones modernas y es que todos aportamos y eso está bien. Yo creo que tiene que ser así. De acuerdo en la cara, miren. Ay, no, tú ven eso ya porque yo ya no quiero más. Dios mío. Es en serio. Creo que la primera vez que logramos esto, si antes se iba muy rápido, siempre se ca... Mori... Ay, 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 ay. Ay. Es que él insiste que esa, pero no. Mira. Ah. 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 Se movió. Bueno, me da asustos. Se acogió. Se movió. Se acogió. Ay, es que suave no funciona nada. Moni, 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 Moni. Uy, qué estrés. Arriba. Casi se me salen los ojos, el corazón, los intestinos, el hígado. No, esto está muy estresante. Lo bueno es que yo tengo una marraquita maravillosa. Hay una mano, una mano, una mano, una mano. Tú puedes, Moni, tú puedes. Moni, Moni. Ay, gracias, moni. ¿Le pusieron la música? ¿Ese es Wonder Woman o qué? La música de La Mujer Maravilla. Yo estoy concentrada viendo a ver qué voy a hacer. Pablita, Pablita. Hay una por ahí. Y queda una pregunta final, es decir, que aquí ya fue. Las preguntas miden el tiempo de la yenga. A ver. Ah, no, pero este ya salió. O sea, ya acabamos, ya no hay que quitarle, ya acabamos las preguntas. No, 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 pero eso podría ser, ¿qué error no perdonas en una relación? ¿A más de fidelidad a un error? Pues creo que la falta de compañerismo, ¿no? Uno si tiene una relación es para que seamos dos. Y si esa persona te deja sola cuando tú la necesitas, pues apaga y vamos. Así que Hernán, ayúdela, ayúdela, no la dejas sola. Animo. No, no la puedo ayudar porque me toca a mí después. No, ayúdela, sea solidario. Cuidado. No, pero esa voy a cambiar de mano, pero tiene que ser una, ¿no? Sí, sí, pero una sola. Paulita. Mamá, es como estoy nerviosa, estoy temblando. No, no, Paulita, no, digo que no. No, Paulita, no. No, Paulita, no. ¿Puedo acomodar esta? No, sí. ¿Sí? No, no, Mario dice que no. Mario, ¿no estabas conmigo, pues? No. Y eso salió, y eso salió. Hernán, colabore con la causa, tú, ¿verdad? Ah, cumple alguna perfección, por favor. Además de este momento de la jenga, ¿cuál ha sido para ti de alta tensión? Que recuerdes que sea reciente. Sopla, sople. Échale bien, hombre. No, y ahora la bajaré, ya que estás acomodada, ¿no? No, no la puedes acomodar, Hernán, ya la movió. ¿Esto? Sí, ya la movió. Y hay que seguir con la misma, ¿no? Está bien. No es que saque una y luego allí la cambie por otra porque no le gustó. ¡Epa! No, 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 no. ¡Epa! ¡Epa! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no! No, yo me niego, yo ya no sé qué va a sacar. ¿Puedo hacer el turno? ¡No puede ser! ¿Paso? ¡No! ¡Ahí me va a tocar a mí que después de usted le toque al invitado! Porque es que siempre lo es imposible. ¡Dale, amiga! Creo que eso me toca a mí siempre después de nada. ¡Dale! ¡Ay, blanca de Mónica! ¡No, eso está horrible! Te juro, es la primera vez que sucede esto. Nunca había durado tanto. Es muy estresado. Es más, tú aquí a la Centra de Trabajo. ¡Tú aquí nos quedamos! ¡No! ¡Me voy a mandar desde acá! ¡No! 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 ¡Ay, lo saco! ¡Lo saco! ¡Póngale encima, póngale encima! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora paseo para el maldito! ¡Te estoy pagando! ¡Pumni! ¡Pablito! ¿Es la primera vez que juegas bien? Sí. Y no va a ser la última. Estoy segura porque juegas muy bien. Vamos. No, pero parece súper estresante. O sea, que estoy como nomás, que se caiga ya. A ver. A ver. ¿Se imagina jugar eso en clima caliente como uno sudaría? No, weas, a chorros. ¿De la ansiedad y de los nervios? Ahí están listos para grabar. Ahí están listos para caerse. Ok, muy bien. Programa 15 minutos, lunes a viernes. No me hables. No, me estoy ocupada. Estás, divinamente, como directora entretenente de Claro. Estás presentando en la red también la información de espectáculos. Y eres una hincha puribunda de la América, ¿no? ¿Vas como enredado de la América o no? Muy enredado. ¿En serio? Ya. Sí. Y tú, ¿cómo vas tú? Ay. Se cayó. No, ojalá. Ay, la torre de pizza. No, 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 no. Yo puedo creer que eso no se haya caído. Hoy es tu día de suerte, Paula. No sé cómo pasó, pero no se cayó. Tú eres hincha de la América por algún familiar, por tu papá. No, ¿sabes por qué? Es un tema internacional. O sea, yo soy de la generación en la que en América todo se lo ganaba. Ajá. Entonces, claro, yo crecí viendo a la América campeón, 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 campeón. Entonces, tú le empiezas a coger cariño a ese equipo. Siempre me gustó el fútbol desde chiquita. Y pues yo sí pienso que uno no se puede cambiar de equipo. Entonces, si la América se quedará eternamente en la vez, pues ahí tenemos que... ¡Huera! ¡Ay, no! Doña Mónica. Siempre llegas con las caras, miren. Persiste y resiste. Pau, te garantizo. Este programa hoy está marcando historia en la yenga. No, pero es que... Nunca había pasado esto, te juro. Mira. Este... No, no. Además que cogió confianza Mónica, mire. Ella... Bien. Ella no respira. Ella en este momento está... ¡Lulululul! ¡Muera, Món! ¡Una cómo la acomodo! Sí, vamos a ver qué pasa con la colocada. Ustedes acomodan la picha hasta... ¡Ay, mira vos! ¿De dónde sos? ¿Qué hago si no cabe? ¿Se puede arribar? ¿La puedo poner? No, señora. No. A ver. Pero es que si la pongo así, ahí sí pierdo el equilibrio. ¿Puedo acomodar la otra? Claro. ¿Puedo acomodar la otra? Sí, pero eso... ¡Córrala! ¡Córrala, córrala! ¡Ay, me asusto correr y que pierda el equilibrio! ¡Córrala, sí! Eso, eso. Ahí, 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 ahí. Ahora sí... ¡Ay! ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Pablita! Esa chinga va así. ¡Pablita! ¿Qué? Te toca, Pablita. No, ahora sí ya no sé qué más hacer con esta cosa. ¿O te quieres rendir? ¿O te quieres rendir? ¿Me puedo rendir? Si quieres y te toca hacer el buen intenso. No, Pablita, estás haciéndolo demasiado bien. No, tumbémoslo, sí. ¿Para qué no me voy a rendir? Demasiado... Ya, ya tumbémoslo. Pues sí, se ve todo buena. A ver. ¿Lista? ¿Lista? Asesor, ¿esta o esta? Esta. El de arriba acaba de decir Mario. Vamos a ver. Marito, si pierde Paula, penitencia compartida. ¡No! 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 ¡No, Marito, ya no opina más! ¡No! 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 Ustedes son crueles. Oigan, yo... ¿Ah? ¿Ustedes habían visto esto? No, es increíble. Me quiere ver de rodillas, ¿cierto? Te quiere ver de rodillas, Monique. A ver, socia, listo. No, pero... A ver, Mario, ¿cuál le recomiende rápido? Sí, es esa. ¿Cuál? No sé. Ah, verdad, ok. Es que no. ¡No! ¡Uy! ¡Ay, no! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser la respiración! ¡Pau! ¡Sin ayuda, Marito! ¡Sin ayuda! No ayuda. No ayuda. Sí, no, pero es que a veces... La primera vez que juegas sí tienes la suerte de jugar muy bien, Yenga. Además, no es suerte. Esto tiene suciencia. Esto tiene suciencia, es verdad. ¡Pablita! ¡Pablita! Creo que ya... Esto queda por acá. No, yo sufro cuando llega a donde Hernán, porque Hernán la deja súper complicada. No, no. ¡Ay, ay, ay! Pero... Esa como una acera. ¿Se cayó? Sí, creo que sí se va a caer. ¡Se cayó! ¡Ya no quiero esa! ¡No, ya! ¡Esa! ¡No, ya no quiero! ¡Tienes que coger la otra! ¡No, no, Pau! ¡No, eso ya no se queda quieto! ¡Se cayó, se cayó! ¡Se cayó, se cayó! Yo creo que sí. ¿Se cayó? ¡No, sí! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Ay! ¡No! ¡Suelta! ¡No me hagas reír! ¡Suelta! ¡Se cayó! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡No me cayó! ¡No me cayó! ¡No, pero... ¡Cambiaste picha! ¡Ya no quiero esa! ¡Y no me cayó! ¡No, pero esa la sacó! ¡Pero por qué sacó otra, Mario! ¡Porque ya! ¡Eso no me cayó! ¡Y ya! ¡No! ¡Y listo! ¡Mira! ¡Y a mí, a mí por qué! ¡Qué trampa! ¡No, pero por qué! ¡Ah! ¡Cierto! Es la invitada y todo, pero ¿cómo? No, es si uno la saca, sí, pero si se quedó ahí, pero no. ¿Es si uno la saca? No, ustedes están confabulados contra mí. ¡Qué bien! ¡Es la primera vez! ¡No, Magno! Primera vez que pierde Hernán Orjuela Buenaventura. Hoy se ha marcado. Venga, le quiero aplaudir a Paola y a ti, porque de verdad lo hicieron muy bien. ¡Ay, qué estrés! Ustedes no saben, yo saben como que esto pasa acá. Paola, pero la verdad, ¿por qué las invitaba? Pero cogiste una, la moviste. Pero no la saqué. Nunca se saqué. Yo la volví a acomodar. ¡Ay, Dios mío! Que era más difícil acomodarla, además. Gran invitada en el día de hoy contigo, compartiendo un rato muy agradable y sobre todo muy contentos de tus nuevos proyectos. ¡Ay, muchas gracias! Tu programa de televisión de 15 minutos, tu compañía en la red con el tema de Noticias y Señor. Pues todos los éxitos y de verdad, saludos a todos. ¡Buenos sentados! ¡Estás buenísima! ¡Ah, bueno! Entonces vamos a hacer bailes el techo. ¡Bailes el techo! Puedes bailar, pero sentadita. A ver. ¡Muévete a mi ritmo, sienta el magnetismo! ¡Me están hablando del muñeco García! ¿Quién es el muñeco García? ¿Quién es? ¿Quién es el muñeco García? ¡Ay, Marito García! ¡Ay, es con el muñeco! ¡Mieres! ¡Señor García!